Hola, 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 hola. Hola, 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 por acá activamos la cámara buraja y perfecto, listo, ya tenemos todo en orden. Vamos a dejar esto por acá. Esto aquí en orden. Listo, muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo en el país donde se encuentren. Y como siempre, todos los martes, aquí construyendo un embudo de vendas y mobiliario en vivo. Y bueno, invitarles a que por favor puedan dejar en el chat su saludo, puedan saludar, recibir su nombre y de dónde se conectan. Y por supuesto, así como Victoria Alzate, que se conecta desde Bogotá, Colombia. Y a todos sean muy bienvenidos. Ya estamos aquí dando los accesos a todas las personitas. Por acá, perfecto. Muy bien. Y ya estamos entrando todos. Esperemos que también nuestro amigo Howie ya se está conectando. Howie, súper importante que también te conectes, por favor, desde el PC. Entonces, para que lo tengas muy pendiente. Bien. Entonces, vamos a ver aquí, Juan. Ok. Listo. Entonces, ya estamos entrando. Perfecto. Por acá. Regalame un minuto. Dejo aquí abierto todo. Y de Emanuel va en el carro. Caray. Ok. Un segundo. Abrimos aquí todas las páginas. ¿Qué más, Andrés? Desde Quito. Genial. Listo, Juan. Perfecto, Juan. Entonces, quedas como anfitrión pendiente para, por favor, dar los accesos a todas las personas. Y yo poder estar aquí súper concentrado con Howie. Perdón. Y aquí entremos a Zapier. Y aquí entremos a ActiveCampaign.com. Eh. Howie, me falta que me des, porfa, de ActiveCampaign. La URL con la que se entra, porfa. Entonces, súper importante. Voy entrando aquí también ya de una vez al Zapier. Porque hoy vamos a cuadrar la automatización. Así que va a estar súper cool. Vamos por acá. Dejando todo abierto. Mientras que, mientras tanto, todos se van conectando. Y aquí estamos dejando todo abierto. Y aquí estamos dejando todo abierto. Ok. Entonces, aquí tenemos aquí el acceso a Zapier. Muy bien. Estamos dentro de Zapier. Y hoy vamos a ver un poquito de Zapier automatización. Que es una de las preguntas que usualmente nos hacen dentro en cada momento. Así que, pues nada súper importante. Ya tenemos aquí el acceso a ActiveCampaign. Que era la última que nos faltaba. Y por aquí está la contraseña. Perfecto. Hemos entrado. Hemos entrado. Tenemos propiedades activas. Tenemos ActiveCampaign activo. Tenemos Zapier activo. Y tenemos... Bueno, no. Aquí está el Evi. El Evi en vídeo. Muy bien. Muy bien acá. Todo acá. Todo listo. Creo que ya tenemos todo para comenzar. Genial. Listo. Bueno, señores. Ahora sí. Vamos a dar inicio ya a este webinar siendo las 18. Así que comenzamos. 3, 2. Juan, por favor. ¿Estás grabando? Sí, sí. Estamos grabando. Bien. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy siendo martes 22 de diciembre. Y sí que ya estamos a solo dos días de comer natilla, buñuelos o, bueno, ese plato típico en tu ciudad, en tu familia que se come usualmente en Navidad. Así que, pues nada, preparándonos para este... ya para terminar este año realmente pues bastante bien. Y por supuesto, como todos los martes estamos aquí para construir un embudo de ventas inmobiliario en vivo. Y que, por cierto, aprovecho para comentarles que este jueves tendremos pues un especial de Navidad para este... Bueno, es que nos quedan los dos últimos webinars en vivo de que es este 24 y este 31. Entonces, la verdad es que van a ser como el especial de Navidad este 24 de diciembre y el 31 que... Bueno, no sé quién se conecte el 31 a las 10 de la mañana. Seguramente van a haber muy pocos. Pero bueno, aquí tomaremos un buen café, comeremos, no sé, tal vez un poquito de tamal, algo compartiremos vía digital y haremos un especial de fin de año el jueves 31 de diciembre. Así que, pues nada, ya sabe que para si de repente se preguntaba, oye Jesús, Jesús va a hacer webinar o Jesús sencillamente se va a desaparecer con todo su equipo. No, 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 aquí vamos a estar, por supuesto, estaremos dando, haciendo estos dos últimos cierres y todo sale bien y no hay ninguna eventualidad, digo, en salud o digo, en alguna situación. Pero si todo sale bien con el poder de Dios, estaremos, por supuesto, el jueves 24 y el jueves 31. Así que, ya sabe, para que puedan colocarlo en su agenda y se puedan programar. Bien, entonces, en ese orden de ideas, vamos hoy a comenzar este webinar. Hoy estamos con Javi, si quiere, por favor, Juan, damos micrófono, activamos micrófono a Javi. Javi, creo que está, en estos momentos, está desde una tablet o con un celular, ¿verdad, Javi? ¿Tenemos cámara abierta? Sí. Sí, 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 estoy desde el celular. Oh, ok, 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 perfecto, bien. Igual no pasa nada, yo acá tengo todo activo, con Javi tengo acá las cuentas. Entonces, hago un resumen rápido, un resumen súper, súper rápido, para que el tiempo nos rinda, porque siempre en automatizaciones hay muchas preguntas, hay muchos pasos a pasos de detalles que quiero que puedan ver muy bien y para que el tiempo nos rinda, vamos a comenzar. ¿Listo, Javi? Sí, súper listo. Perfecto, entonces póngale cuidado. La semana pasada estuvimos con Javi trabajando un embudo muy particular, que es el embudo principal, que se trabaja, espérame un segundo, por acá, por aquí, por acá, perfecto. Estamos aquí, listo. Juan, por favor, hábilíteme compartir pantalla, para que yo pueda compartir pantalla. ¿Listo? Bien, estamos acá. Entonces, en este punto, estábamos trabajando con Javi, el proyecto de ventas de lotes en Genesano, voy acá, principalmente con un EBI 2. Pero este EBI lo estábamos enfocando principalmente al desarrollo de una campaña donde se trabaja así con video. Él tiene una guía, una guía en PDF, recordarles que el embudo de ventas inmobiliarios 2 es un embudo muy particular que se trabaja principalmente con una secuencia de 6 páginas en el proceso. Paso aquí a replicarles rápidamente para los que se estén conectando por primera vez. Tenemos una secuencia de 6 páginas, básicamente dividida en 3 bloques, de a 2 páginas cada una. Recordarles la importancia de la página de gracias, no solo porque, bueno, aquí no es un tema, digamos, motivacional de que dar las gracias abre puertas, y que por supuesto también que es así, sino que aquí la página de gracias no permite colocar un píxel de conversión y para poder con eso activar mejores segmentaciones avanzadas directamente en Facebook, en Instagram, en Google, e incluso llevar mejor tracking, mejor registro y trazabilidad de nuestros prospectos. Digamos que esa es una de las ventajas grandotas que permite una página de gracias, súper importante. Ahora, en el caso de un EBI 2, es un EBI que parte desde una estrategia donde vas a desarrollar una guía inmobiliaria, algo que vas a dar de regalo, o lo que técnicamente en inglés se conoce como un lead magnet, justamente para que pueda, a través de ese regalo, de esa guía inmobiliaria, uno, captar datos de clientes interesados en la temática que estás promoviendo, pero dos, que esa temática del contenido de la guía o del video, o lo que sea que estés promoviendo, permita, por supuesto, ojo con esto, permita, de paso, también ir segmentando a la gente que sí, a la gente que no. Es decir, una persona que quiere descargarse una guía de compradores para, bueno, saber el paso a paso de cómo comprar en X zona y X tipo de propiedad, ya está mostrando una serie de inclinación o de intereses. Primero, que quiere comprar. Segundo, en esa zona. Y tercero, en ese tipo de propiedad. Entonces, también el contenido de paso nos ayuda a filtrar. Pero entonces, luego, después de que se registran, pasan a una página de captura en segunda instancia, donde ya mostramos la propiedad, mostramos el proyecto en sí. Que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ocultar este panel de video, aquí tenemos la previsualización de la landing y ya, por supuesto, nuevamente, Howie aplicando el video marketing, promoviendo ya como tal el proyecto, grabándose un video. Ciertamente, ese puede ser un video más largo, más corto, porque ya esta parte es mucho más complementaria para que ciertamente pueda Howie mostrar el proyecto, él caminando, luego pueda mostrar luego tomas de drone, o sea, un video aún un poquito más elaborado. Pero todo con el propósito de que la persona se antoje, diga, wow, está interesante el proyecto, esto me gusta, haya un presierre y la persona pueda registrarse y entre en la secuencia de e-mails y en la secuencia de todo el proceso de embudo que tiene, digamos, acá Howie. Ahora, pero una de las cosas que suele pasar es, bueno, Jesús, la persona se registra y yo, ¿qué hago con ese contacto? Digamos que en primera instancia, Real Torselfaners lleva una lista o un check-in de los prospectos. En esta, para esta propiedad, para este embudo en particular, ustedes pueden ver acá cinco íconos. Características es para editar la parte técnica del inmueble. Embudo es para editar las páginas del embudo. Luego viene prospectos, que es donde se elizan los prospectos que se han registrado a ese embudo en particular. Estadística para las estadísticas internas. Y, bueno, por supuesto, eliminar el embudo. En este caso, vamos a entrar a prospectos. Y aquí en prospectos podremos ver, aunque si bien este es un embudo de prueba, creo que no tenemos ningún registro todavía, aquí podemos ya ir colocando cada uno de los registros. O sea, es decir, si yo me registrase acá, por ejemplo. Ah, espera, me reviso si no tenemos ninguna configuración técnica todavía en la parte de la automatización. Que es lo que vamos a ver hoy en la parte de características. Creo que estamos aquí en integraciones. Y aquí en integraciones no tenemos todavía nada configurado. Perfecto. Digamos que es para ese ejercicio. No hay lío. Entonces, aquí yo me voy a registrar, jesúsricovargas, colocar contacto arroba jesúsricovargas.com y pongo mi celular, 3657, que es Colombia, 320-504-4423, y le doy a enviar. Entonces, en ese momento me acabo de registrar. Y el sistema, es decir, Real Torcel Funnels va a enviarte a tu email de administrador. Es decir, o en este caso, al email de Javi, de Javi Sebastián, le va a enviar un correo notificando que se ha registrado un tal Jesús Rico Vargas. Digamos que ahí no hay problema. Y de hecho, aquí en el sistema, aquí va a aparecer justamente el dato de Jesús Rico Vargas. Si ve, antes no había nadie y ahora ya te hace aquí un backup para que si llegado el caso, tienes algún problema con alguna integración, tienes aquí un respaldo de los contactos que se han registrado de tu embudo. Lo cual está bastante bien. ¿Correcto? Incluso aquí podemos ir viendo las estadísticas. De acuerdo. A las métricas que tengamos. Aquí se va mostrando, por ejemplo, por si es un módulo en los que apenas estamos testeando. Realmente el módulo de estadísticas es un módulo beta. Pero bueno, mientras que ahí abre, voy a dejarlo por acá para que sigamos. ¿Listo? Pero aquí básicamente es para aplicar estas cinco funciones. Características, editar embudo, prospectos, estadísticas, que no sé por qué se está demorando acá. Estadísticas y eliminar contactos. ¿Listo? Eliminar el embudo, perdón. Luego, ¿qué pasa? Luego, la pregunta que siempre se hace es, Jesús, ¿cómo hago para cuando la persona se registre, yo pueda enviarle un correo electrónico de bienvenida, dándole la bienvenida al proyecto? O yo pueda darle una bienvenida al proyecto y luego después enviarle una secuencia de correos. Pero además, Jesús, yo quisiera colocarlo a ellos, colocar ese prospecto en una hoja tipo Excel para poder tener el respaldo de esa persona. Pero además, quiero tenerlo guardado en contactos de Google para que me sincronice directamente con el celular y desde el celular poder entonces hacer todo el ejercicio, poder hacer todo el proceso de que me sincronice con el WhatsApp y del WhatsApp poder contactarlo rápidamente. ¿Verdad? Quiero además también enviarle un mensaje de texto. Quiero además también, bueno, todo lo que tú quieras. Por ejemplo, tengo, tal vez tenemos, por ejemplo, tenemos un CRM, un CRM en el que tú trabajes, bien sea PyDrive, bien sea, bueno, hay varios, Data CRM, hay varios que están por ahí, que se pueden integrar directamente desde Zapier. o de repente usted desea hacer algo un poco más elaborado, desea de repente pasarlo a otra base de datos donde quiere manejar, bueno, otro tipo de envíos, otro tipo de información que desea manejar. Esos datos realmente se manejan a través de un proceso. Ah, mire, yo abrí la página de estadísticas. Bueno, quizás ya estamos trabajando en esta, en este módulo que va a quedar bastante bien y que luego va a irlo tuneando mucho mejor. Bien, vamos a cerrar este que no hace parte del tema del día de hoy. Listo. Pero entonces, pasemos a lo siguiente. Cuando creamos una cuenta, en la parte de configuración de la cuenta, o sea, la configuración de aquí arriba de la cuenta, la principal, en el paso número 3, aparecen una serie de integraciones. Por cierto, nosotros temporalmente hemos decidido ocultar lo de hoja de cálculos de Google, hasta tanto lo resolvamos y mientras tanto tendremos la integración directa principalmente de ActiveCampaign. Los que ya en el pasado la tuvieron activa, porque alcanzaron algunos a tenerla activa, va a seguir siempre activa sin ningún problema. Es como es en el caso de Howie, por ejemplo. Howie tiene acá en su cuenta de ActiveCampaign porque, bueno, él está, él es vitalicio. Entonces, de momento lo tenemos así. Pero próximamente lo habilitaremos y habilitaremos otras integraciones. Bien, que ya hemos trabajado sobre ellas. Y es más, no sé si por acá está, si aquí hay alguien que sea del Huila. Creo que alguien en su momento había mencionado que no aparecía el Huila. Y es, digamos, que es importante, no sé si está por acá la persona porque ya hemos colocado. Ah, Ángela, Ángela, ya aparece. Yo, por cierto, digamos ya aquí en el tema, hasta ayer no lo vi. Sí, sí, ayer sí estaba. Mira, de hecho, si te das para ubicación. Espere por acá. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Ok, perfecto. Mira acá. Ya está, mira. Ya está aquí el Huila. Mira, ¿cómo es que te llamas? Ángela. Acá está el Huila. Y de aquí del Huila, aquí aparecen ya, pues, las ciudades del Huila. Bien. Neiva, por ejemplo. Entonces, ahí lo puedes ver. Por cierto, ya tenemos actualizada la base de datos. La red está bastante bien. Y bueno, vamos a ir actualizando todas las cosas. Pero vamos para Boyacá. Nuevamente, vamos para Genesano. Entonces, Genesano, Genesano, aquí está. En la configuración del negocio también, no. Digamos que, a ver, te explico. Esto es en la configuración del embudo, pero también en la configuración del negocio. Claro, ya entendí la pregunta que me haces. Aquí, por ejemplo, en datos del negocio, ubicación, Huila. Sí, ya aparecen toda la base de datos. Acá está. Huila y de Huila, acá está Neipa, si quieres. ¿Ya? ¿Sí lo ves, Ángela? Entonces, ya. Voy a colocar entonces acá otra vez. Voy acá y de Boyacá vamos a colocar Tunja. No, a ti, Ángela, muchas gracias. Cada vez que ustedes nos reportan algún error, algún elemento que de pronto falte, y demás, nos ayuda, por supuesto, a optimizar la herramienta para que quede súper top. ¿Listo? Vamos a colocar nuevamente. Ah, no. Es cierto que aquí coloques Tunja. Aquí coloca Tunja. Colocamos Guardar. Desintegración. Listo. Guardar. Perfecto. Guardar. Todo quedó perfectamente bien. Ya desde la configuración. Entonces, ¿qué pasa? Ya esta parte es la configuración, ojo, es la configuración que es propia del embudo como tal. Y entonces, hay dos instancias importantes. Uno, hay que primero, ojo con eso, hay que primero, a ver, digamos que voy a hacer todo desde el inicio. Hay que primero entrar. Cuando usted se loguea dentro de Real Torcel Funnels, usted entra acá. Te vas primero para configuración. Y configuras primero, qué aplicación, que en este caso es Active Campaign, en primera instancia. Usted configura la automatización, teniendo en cuenta que esto debe ser activo. Por defecto, probablemente te aparezca así. O sea, te aparezca con el ícono de Active Campaign como apagado. Y no te aparezca nada debajo. Si le das clic encima, entonces, se activa, y te aparecen las dos informaciones, o los dos campos que están abajo, que es la API URL, y la API Key. Y aquí se coloca. ¿Dónde se consigue esto, Jesús? Podrías preguntarte. Cuando estás dentro de tu cuenta de Active Campaign, aquí dice Settings o configuración. Y dentro de Settings o configuración, hay una parte donde dice aquí Developer. Y en Developer puedes sacar la API URL y la API Key. Y de esa forma, puedes mandar los datos, perdóname, colocar los datos aquí y lo dejas guardado. Simplemente los pones, copias y pegas como tal. Espérame, aquí retiro este formulario. Perfecto. Aquí le doy Guardar y ya quedó guardado. Como eso es así, entonces cuando ya estoy dentro de la propiedad y le doy clic en Características, se me abre esta página y me llevo acá. Donde puedo ver las características propias del inmueble. En este caso, la ubicación del inmueble, la información, digamos, técnica del inmueble, tipo de venta, tipo de inmueble, estrato. Bueno, eso aplica solo para Colombia. Si tiene servicios públicos o no. Entonces, acá sí tiene servicios públicos. Uso del suelo, residencial, digamos que tiene como toda la información. Se guarda la información, ¿verdad? Y luego, sí. Y luego se pone, bueno, las características internas y externas del proyecto, se guardan las características y se pasa para el siguiente paso. Aquí, estas integraciones ya son las integraciones propias de ese embudo en particular. Entonces, lo primero que hay que hacer y es súper importante tenerlo en cuenta, ojo con esto. Jorge, si no puedes escuchar nada, lo más probable, porfa, que alguien, Mónica y Juan, que están en el chat, por favor, pendiente para dar soporte a las personas que no puedan escuchar para que les den explicaciones públicamente para que de paso sirva como registro para los que de pronto no puedan escuchar también. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer, igual así hago un recuento rápido, digamos, de ActiveCampaign, es crear una lista. Ya aquí vamos que es súper importante. Hay que crear una lista. En este caso, voy a hacer el ejercicio de crear una lista. Voy a colocar acá lista, JRB, Genesano. Como para que quede así, digamos, personalizado. Voy a copiar la URL, la URL del embudo, que en este caso sería esta. Voy acá a copiar. Pego aquí la URL del embudo y coloco, dentro de ActiveCampaign, vamos a colocar, por ejemplo, usted se ha registrado, se ha registrado a nuestra lista de suscriptores del e-book de Genesano. ¿Correcto? Bueno, vamos a colocar lo que querramos ahí. Y en esta lista solo van a estar las personas que se van a descargar el e-book. Entonces, espérame, yo lo personalizo un poco más. Voy a colocar aquí lista JRB Genesano, incluso lista JRB número 01, Genesano, e-book. Y luego, después de crear la lista, yo debo crear un formulario. Y el formulario conectarlo con la lista. Entonces, entro a Site. Dentro de Site, lo doy clic donde dice Forms o Formularios. Dentro de Formularios, lo doy crear nuevo formulario y pongo acá Formulario 01 Jotareve Genesano. JRB Genesano. Le doy Inline Form y luego lo que me dice es, bueno, ajá, alguien se registra en ese formulario y ¿qué hago con él? Pues suscríbalo a la lista lista JRB 01 Genesano e-book. ¿Ya? Y le doy crear. ¿Qué datos debo de dar? Pues los datos que pide ese formulario. ¿Cuáles datos? Nombre, email y número de teléfono. En este caso está Full Name, email, me falta el número de teléfono. Entonces acá en el estándar voy a colocar Font. Lo pongo acá, lo doy integrar, no importa ahí el idioma porque no, este formulario interno no lo va a ver la persona, lo doy guardar y salir y ya quedo conectado. Ahora, ¿qué debo de hacer acá? aquí. Voy a darle a actualizar para que me alcance a actualizar la lista que está, la nueva que hemos creado. Voy nuevamente para integraciones y si le doy click acá me aparece ya la lista que creamos. Lista JRB 01 Genesano e-book. ¿Sí lo ves? Le doy guardar integración y ya queda guardado. Válido que ya queda guardado, doy acá refrescar y quedo guardado. ¿Ves? Entonces, en este punto voy a validar si realmente quedo guardado. Acá. Te voy a colocar aquí, ojo con esto. Voy a, bueno, voy a actualizar para que me haga un refresh y aquí voy a descargarlo entonces me voy a registrar. Ah, importante, en esta lista para que te des cuenta hay cero pollitos, no hay nada. ¿Bien? Ahora sí me voy a registrar. Antes me voy a registrar como jesúsricovargas contacto arroba jesúsricovargas.com 57 320 5044423 Yo ya estaba registrado en otra lista pero ahora, perdóname, antes me había registrado pero no había integración pero ahora ya conecté Real Torcel Funnels con Active Campaign. Voy acá enviar. Aquí me queda el registro, queda el Complete Registration me da el video de gracias digamos aquí ustedes lo pueden escuchar queda con el video de gracias como que oye gracias por haberte registrado. Hola nuevamente y gracias por descargar este video con información valiosa de Genesano ahora te invito a que aquí abajo conozcas nuestro nuevo proyecto de inversión inmobiliaria la verdad estamos en la última etapa de ventas y sé que te va a gustar espera un momento para un segundo que había aquí de los Airpods me olvido que esté conectado al Airpods y mientras que esto conecta por acá voy a continuar ¿listo? entonces ya luego aquí yo puedo ver y descargar el ebook que él me prometió como lo vimos la semana pasada aquí veo el ebook y luego aquí por otro lado puedo irme a la página de venta del proyecto y aquí tengo la página de venta del proyecto si ves y aquí voy al proyecto pero paremos acá un segundo me he registrado y vamos a ver si realmente ya llega acá acá hay cero pollito hay cero no hay ningún suscriptor le doy a actualizar y mira aparece ya un suscriptor si le doy click ahí aparezco yo si ves entonces digamos que ya quedó bastante bien y si entro más a detalle del perfil aquí puedo ver que tengo las etiquetas venta porque estoy interesado en comprar una propiedad o sea es una propiedad que está a la venta lote terreno que es el tipo de propiedad el cual yo me registré además también vengo de la página de captura de contenido porque me he registrado en la página del pdf y estoy dentro de esta lista ves automáticamente luego si yo ahora en este momento por ejemplo voy a irme a la página Genesano te invita a ser parte de su crecimiento expansión y valorización con urbanización bugambiles el primer desarrollo urbano de lotes exclusivo y en la mejor zona además muy accesible entonces yo puedo darle click acá me veo el video me parece interesante los lotes están súper guay entonces luego yo miro por acá espérame un segundo que no no he cogido no he cogido esto creo que ahora creo que ahora sí lo cogió listo un segundo es como para que no haya para que no haya retroalimentación un minuto listo listo perfecto ahora sí entonces me voy a registrar ahora a esta página de captura me registro a esta página de captura que ya es la página de captura de la propiedad me registro con los mismos datos Jesús Rico Barcas encuentro con contacto por ejemplo y entro con los mismos datos ahora le doy a enviar como soy el mismo contacto no va a crearme un segundo un segundo perfil acá dentro me sigue diciendo que apenas hay uno solo pero ya ahora acá veamos lo siguiente como ese contacto se registró ya en la campaña ya ahora aparecen otros otras digamos otras otras etiquetas o tags o etiquetas en este caso antes había simplemente captura contenido correcto pero ahora aparece captura inmueble o sea ya me he registrado en la página de captura del inmueble si yo aquí me hubiese registrado como otro perfil por ejemplo yo me registro como Pepito Pérez del correo jesurricovargas arroba yahoo y el correo es diferente principalmente el correo que es como el ID de diferenciación ya aquí si voy a ver que ya hay dos prospectos Pepito Pérez con este correo y jesurricovargas con este correo digamos que aquí ya hemos hecho la primera integración Jesús listo en primera instancia ya has conectado el formulario de las páginas del embudo de Realtor y lo has llevado para que los prospectos que se registren por aquí entren a ActiveCampaign entonces yo ahora quiero enviarle un correo electrónico que active un correo electrónico esto ya se hace es a través de algo que se llama las automatizaciones o las automation voy a abrirlo en una nueva pestaña y aquí cerremos esto cerremos esto cerremos esto voy a duplicar esta secuencia que ya ciertamente bueno Howie Sebastián ya ha realizado voy a darle aquí duplicar copy yes copy y aquí actualizo y aquí ya está la automatización copiada o duplicar voy a darle ahora en editar no lo duplicó bien un segundo yes yes ve y no lo está duplicando bien que extraño esto si está super 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 extraño yes vamos a darle yes 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 y actualizamos perfecto perfecto vamos a ver por qué no las está duplicando are you sure you want to copy this yes ok editar automatización ve que extraño debería dejarme pero mira la automatización existe acá está super super extraño debería qué curioso bueno ya eso es un error de ActiveCampaign ya eso no es un error de Jesús Rico eso es un error de ActiveCampaign no hay nada que hacer entonces vamos a crear el correo desde cero no pasa nada vamos a crear la automatización desde cero así que queda pues mucho más cool listo bueno igual entonces comenzamos acá vamos a actualizar y le damos crear aquí en este botón azul crear una automatización listo luego lo primero que me pregunta es qué automatización va a crear si vas a hacerlo a través de una plantilla o aquí crear desde front scratch entonces voy a dar aquí crear front scratch y le doy continuar significa crear desde cero como que en blanco y lo primero que siempre preguntan en una automatización es qué va a disparar la automatización entonces le voy a dar suscribir a la lista es decir que la automatización va a comenzar cuando una persona se registra la lista a qué lista bueno ya la vamos a escoger ahorita le damos continuar y luego escogemos qué lista a la lista de jrb01 genesano ebook correr cada vez que alguien se registra una única vez y le damos comenzar luego después de que alguien se después de que creamos esto yo primero le pongo acá el nombre jrb genesano genesano 01 y le doy perfecto guardar ahí ¿listo? entonces yo puedo colocar por favor mire que aquí hay algo muy importante voy a crear una automatización solo para la gente que se registra y mire esto es muy importante porque si la persona se registró en el pdf aquí en el pdf pero ojo con esto pero no se ha registrado en la propiedad de todos modos ambos ojo los que se registran para el pdf como los que se registran para la propiedad ambos entran a la misma lista ambos ¿correcto? ¿cómo diferencia el uno del otro? ¿para que active una automatización correcta solo para la gente del ebook y otra automatización solo para la gente que se ya de forma exclusiva para la gente que si se registra la propiedad eso lo manejamos a través de las etiquetas entonces ¿qué hago? yo coloco aquí cuando alguien se suscriba a la lista yo pregunto por ejemplo quiero que solo le llegue esta información a la gente que se ha registrado a la lista del ebook o sea del contenido pero que no se haya registrado pero que no esté registrado todavía para la gente que llenó la propiedad o sea es importante que digamos que eso esté activo es normal que primero la gente se registre en el pdf es decir en la guía inmobiliaria y luego se registre en la propiedad lo cual podría pensar que están solo colocando por ejemplo que alguien se registre a esta lista automáticamente yo cojo y programo un correo porque sencillamente se registró la lista y es la lista que se registró por primera vez sin embargo aquí puede ocurrir un problema ¿qué tal que la gente por ejemplo Howie está llevando una campaña de remarketing a la gente que se registró la guía para que ahora se registre la propiedad y alguien que ve el anuncio de la propiedad le comparte la publicación a otra persona que no se registró en la guía y se comienza y se registra en la lista de la propiedad pero esa misma lista es la lista que consolida la de la guía inmobiliaria y la de la propiedad entonces esto parece bastante digamos como entre comillas confuso pero ojo con esto ojo con esto básicamente yo lo que hago es segmentar segmentar la 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 activación de los anuncios perdón la activación de la secuencia de 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 correos electrónicos en ActiveCampaign a través de algo llamado etiquetas entonces como yo ya sé que la gente que se descarga el ebook como la gente que se registra para ver la propiedad ambas entran a una misma lista yo segmento dentro de esta lista a través de las etiquetas entonces ¿qué pasa? yo cojo y hago lo siguiente aquí cuando alguien se registra la lista yo antes de enviarle un correo primero coloco una condicional le doy click acá Condition and Workflow y le doy If Else ¿correcto? entonces yo le voy a preguntar voy a devolverme para acá un segundo voy a entrar al contacto de Jesús Rico que está acá y entonces yo sé que la persona que se registra principalmente a la página del contenido debe tener una etiqueta en particular que en este caso debe tener esa etiqueta Evie2 captura contenido le doy copiar entonces aquí le coloco esta persona tiene la etiqueta Evie2 captura Evie2 captura contenido acá todavía no me aparece pero lo voy a dejar ahí porque yo ya sé que existe le quito el espacio y la dejo ahí ¿correcto? pero además le digo y ojo con esto y etiqueta etiqueta y no debe tener no debe tener gracias no debe tener la de inmueble captura acá está esta captura contenido y esta captura inmueble no debe tener captura inmueble te doy clic acá y le doy pegar no debe tener captura inmueble ya y le doy agregar listo le doy agregar luego cuando yo coloco el condicional el condicional me dice sí o no entonces ¿qué pasa? si por ejemplo si la persona cumple esas dos condiciones es decir tiene el registro la etiqueta de haberse descargado el ebook la del contenido y no tiene la del inmueble entonces sí cumple la condicional y como cumple la condicional entonces envíele un correo el correo del ebook en este caso colocamos acá crear una nueva etiqueta y aquí creamos entonces este punto coloquémosle un nombre le vamos a colocar email número 1 email número 1 bienvenida bienvenida ebook por ejemplo o la guía en pdf para que quede como en español y le damos crear ojo con esto y aquí yo voy a coger un email de los que ya Hawi tiene por acá tiene por acá como listo creo que por acá gracias por tu interés esta guía es para ti Hawi ¿cuál es el correo que tú usas para la guía o para la descarga de la guía? creo que está no sé Juan si le activaste la el micrófono a Hawi es el Jesús es el el primero de abajo el de abajo es de la derecha que dice gracias este ah si descarga el ebook voy a coger este select y aquí voy a colocar Hawi Sebastián o puedo colocar aquí por ejemplo ¿tú te presentas usualmente como Hawi Sebastián o te presentas usualmente como urbanización bugambiles urbanización bugambiles hace poco envié otro otro correo pero ya entonces como inmobiliaria genezano como para que no era otro proyecto ah claro porque estaba dirigido en este caso vamos a colocarle hola vamos a poner acá select first name guardar hola first name vamos a colocar así temporalmente y aquí lo colocamos correcto aquí tenemos como tal la el email ya creado previamente correcto entonces esto es digamos que importante la pregunta de aerotecnia tecnia mx jesús que tanto afecta o no para hotmail por ejemplo que los correos tengan imágenes para que lleguen a espano la bandeja entra no afecta realmente digamos en en algo en particular lo importante lo importante es que la persona cuando se registra debe ser consciente que le va a llegar un correo a la bandeja de entrada y principalmente buscarlo por defecto tanto gmail como hotmail como yahoo como cualquier proveedor de emails en realidad por defecto un correo corporativo suele enviarlo a la bandeja de spam o a la bandeja de promociones digamos que es lo normal lo importante es asegurarse que la persona que se registró esté pendiente en que le va a llegar un correo electrónico ya por eso yo en varios webinars atrás he mencionado la importancia de recordarle al prospecto que se acaba de registrar que le hemos enviado un correo electrónico ¿cómo lo podemos hacer? bueno uno en la página de gracias aquí en la página de gracias yo puedo por ejemplo aquí en la página de gracias decirle esperamos disfrutes este ebook para ti en menos de cinco minutos te estará llegando un correo con el asunto que dice ebook genesano genesano y puedo colocar acá lo puedo resaltar el cual o donde podrás podrás descargar una copia una copia en pdf y una copia en pdf automáticamente o instantáneamente listo super pendiente porque a veces a veces suele llegar este correo a la bandeja a la bandeja de spam o promociones promociones si tienes alguna pregunta o pasado cinco minutos por ejemplo cinco minutos no te llega ningún correo puedes escribirme escribirme al whatsapp dando clic dando clic en el botón debajo entonces en vez de colocar esta url aquí por ejemplo voy a ponerla por acá temporalmente voy a ponerla por acá temporalmente yo aquí puedo colocar un doble ua ya como es tu número de celular javi 3k javi 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 apaga el micrófono para que lo pueda encender porfa 316 316 811 811 811 811 4012 4012 le doy clic por fuera perfecto entonces queda así de tal forma que de esta manera yo suelo asegurarme un poquito más que a Pepito Pérez le quede claro que le va a llegar un ebook ya y ya bueno aquí el texto cambiaría escríbeme por whatsapp whatsapp por ejemplo ya y aquí lo voy a actualizar y entonces le llega esta información a él muchas gracias Pepito Pérez esperamos disfrutes este ebook diseñado para ti en menos de 5 minutos se llegará un correo con el asunto total donde podrás descargarlo en pdf es súper pendiente porque a veces llega a la bandeja de hispano promociones más hasta puedo por ejemplo voy a colocarle acá yo creo acá acá súper pendiente porque a veces a veces suele llegar a la bandeja de hispano promociones digamos como para que quede así súper resaltado lo voy a actualizar y pueda quedar digamos como más más resaltado ¿verdad? si tienes alguna pregunta ha pasado 5 minutos no te llega ningún correo puedes escribirme en whatsapp dando clic aquí abajo y si le doy clic aquí aquí automáticamente me va a aparecer digamos esta url bueno aquí creo que he colocado más la url what.me 3.57 what.me 8.11 no sé por qué está tomando estos enlaces 3.16 8.11 40.12 llegado al caso si no lo tomas intesto querés hacerlo por un bit.ly pero voy a preguntarle una vez por qué ya debería abrir bien no está dejando como un espacio aquí extraño en un segundo de una vez me lo apunto en un segundo yo reporto ese detalle que nunca había pasado pero bueno ni pasó entonces por aquí el whatsapp si llegado al caso pues no se abre por ahí entonces se hace por un bit.ly y todos saben que digamos que se hacen por un bit.ly y con un bit.ly por ejemplo le da a crear aquí bueno espérame un segundo yo oculto esto colocan este este texto aquí del bit.ly este texto aquí del enlace espérame un segundo copian esta url copian esta url por acá ahora sí y esta url ya tiene que estar bien ahora sí la vamos a actualizar escríbeme por whatsapp aquí ya abre el bit.ly perfecto si ves ahora sí abrió correctamente aquí abrir whatsapp y aquí ciertamente me voy a me va a llevar por supuesto al whatsapp de Howie donde podré comunicarme inclusive hasta colocar un texto específico un texto específico hola qué tal Howie o puede llegar inclusive con un mensaje predeterminado que previamente él colocaría directamente desde el bit.ly entonces digamos que es súper importante bien Antonio en realidad la cosa no es de analizar de sistemas sino en realidad es entender un paso a paso sencillo que implica la automatización claro la automatización demanda entender una serie de herramientas por supuesto digamos que aquí ya la ventaja de la automatización que estamos haciendo acá es justamente para poder crear unos procesos que funcionen de forma automática eso pues permite ahorrar tiempos ya voy a finalizar para continuar con la automatización de lo que estamos haciendo en ActiveCampaign entonces ¿qué pasa? ¿qué es? ¿qué pasa si no cumplen las condiciones? pues entonces lo coloco aquí finaliza esta automatización porque Pedro no cumple esa condición ¿me explico? entonces ¿qué pasa? aquí es a este punto ¿qué hemos hecho? vamos a hacer rápidamente una recapitulación y vamos a colocarla de forma sencilla aquí tenemos en este caso particular tenemos por ejemplo un anuncio que va a llevar a una landing page va a llevar a una landing page que es la página de captura del ebook y luego una página de gracias luego existe una página de captura de la propiedad y luego una página de gracias el asunto es que cuando la gente se registra aquí y acá llegan a una misma base de datos en ActiveCampaign ¿ves? llegan a una misma base de datos ¿listo? esa es la página esa es la landing page del ebook y esa es la landing page de la propiedad ¿listo? entonces ahora el asunto es que o lo importante es que esta esta trae una etiqueta por ejemplo una etiqueta estrella y esta trae una etiqueta corazón ¿ya? entonces yo lo que hago es por favor ActiveCampaign cuando la persona tenga la etiqueta estrella y no tenga la de corazón entonces si envíe el correo de bienvenida del ebook pero si la persona tiene la etiqueta corazón entonces le va a enviar otro correo electrónico que ya es el correo electrónico comercial porque recuerde que ese es el del ebook el que se descargó el pdf y ese es el que ya se registró para la propiedad entonces si yo me registré para la propiedad yo ya no quiero que me hables del ebook yo de qué quiero que me hables del proyecto si me explico entonces esto yo lo coordino en ActiveCampaign de la siguiente manera activa la automatización ojo con esto activa la automatización cuando alguien se registra la lista de Genezano y luego le pregunto esa persona tiene la etiqueta de contenido y pero no tiene la etiqueta de inmueble entonces envíele el correo del pdf si no lo tiene o si no cumple esas condiciones entonces fin de la automatización y ya luego aquí él puede seguir con una secuencia de correos una secuencia de más correos bueno aquí pone un delay por ejemplo de un día espere un día y luego envíele el siguiente correo ya y luego envíele el siguiente correo crear un nuevo correo y le envíe el siguiente correo luego espere otro día o espere ahora dos días y luego envíele el siguiente correo le envíe el siguiente correo y así sucesivamente para esta primera parte y esto es porque esa es la automatización para los que se descargaron la guía ya la guía en pdf listo entonces así ya he creado esta primera automatización y luego para los que se descargan la guía los que se registran para la propiedad creo otra automatización esta es la otra automatización básicamente es vamos a crear nuevamente crear una nueva desde cero o front scratch este flow short Antonio es de active campaign recordemos que lo que estamos haciendo es que active campaign es una herramienta que te permite crear las páginas del embudo para qué para que tú tengas la posibilidad de captar los datos de los prospectos pero qué pasa después de que captas los datos de los prospectos pues nada real tors el funnel igual te lo envía a tu correo y te notifica que se registró alguien te hace un backup dentro de la pestaña de prospectos pero gestionarlos con emails tienes que usar un proveedor de email marketing que por ejemplo en este caso estamos usando active campaign de hecho en una semana hoy hace 15 días atrás estuvimos haciendo el ejercicio con alguien que preguntó cómo hacerlo con mailchimp por ejemplo solo que ese lo hicimos vía zapier ya entonces esa secuencia lógica lo hace realmente se hace realmente desde active campaign que es una herramienta que se integra a realtor pero es una herramienta aparte listo digamos que eso es muy importante muy importante tu pregunta Antonio para haber hecho esa aclaración listo aquí continúo con que se suscriba a la lista que se suscriba a la lista ¿cuál lista? la misma lista pero cuando alguien se registra lo primero que hago es preguntar un condicional venga ok la persona se registró a la lista pero sin embargo necesito saber si cumplió o no las siguientes variables entonces aquí es donde viene lo importante ¿cuáles variables? etiquetas contact details etiquetas y luego pregunto entonces miramos qué etiquetas tiene esta persona por ejemplo captura inmueble lote terreno o por ejemplo evi2 captura inmueble que es la página de captura y copiar la persona debe tener esta etiqueta con que tenga esa etiqueta principalmente ya de una vez active esta automatización ya que no tengo que agregar más nada en realidad de hecho por aquí verán un segundo captura inmueble 2 aquí está y aquí en particular si la persona entonces cumple con esa condición entonces envíele esa secuencia de correos envíele este correo y luego después espere un día wait for one day one day espere un día luego después de un día entonces envíele otro correo y luego espere dos días o lo que fuere que tengas en tu secuencia de correos ya espere dos días correcto entonces digamos que eso es súper importante para conectar las campañas de facebook con active con active campaign tiene que ser a través de zapier recomiendas más active que mailshin muru muru master broker bueno no sé cómo sea tu nombre sería ideal que me lo contaras para llamarte por tu nombre pero te cuento ángel no conectas las campañas de facebook con active campaign en realidad si vas a usar por ejemplo una campaña de tráfico y de conversión a la landing page de real torcel funnels la conexión no es facebook active campaign sino que envías el tráfico desde facebook a real torcel funnels y conectas real torcel funnels con active con active campaign correcto como lo hicimos como lo habíamos hecho de acá en configuración de la cuenta te vas a integraciones y lo haces a través de las de la API URL y la API key eso te permite conectarlo de tal forma que ya luego acá en la en el embudo específico escoges la lista en particular guardas y lo dejas lo dejas integrado bien diferente es que tú digas no es que yo voy a usar los formularios de clientes potenciales de facebook que es una forma práctica pero no recomendada para usar en primera instancia porque en realidad te capta prospectos pero no prospectos de muy buena calidad porque no ha pasado por un proceso de compromiso y calentamiento donde puedes dar más información como por ejemplo una landing page y su página de gracias y una secuencia de correos entonces por eso pero por eso es que se hace desde acá desde Rialto pero si lo hicieras desde formularios de clientes potenciales si tienes que hacerlos con Zapier que ya es diferente solo que de eso lo explico pues ciertamente mucho más a detalle en el curso SP Pro y en el curso de Facebook e Instagram Apps para agentes inmobiliarios pero nada digamos que eso es otra forma de hacerlo en cuanto Active Campaign sobre MailChimp evidentemente y lo he dicho muy abiertamente yo recomiendo Active Campaign porque esta secuencia de automatizaciones es muy potente y esto no se puede hacer de forma fácil en MailChimp la verdad es que es súper complejo de hacerlo muy difícil no es tan digamos o sea para que se hagan una idea si hacer una secuencia de estas les parece complicado déjenme decirle que hacerla en MailChimp es mucho más complicado pero no solamente eso sino que hacer secuencias de automatizaciones realmente potentes que sean inteligentes que operen con mejores etiquetas que operen consecuencias o con un flujo lógico más claro y aún un poquito más complejo realmente se hace más difícil en MailChimp ya se hace muy muy difícil y hay funcionalidades que no se pueden hacer en MailChimp sino que se hacen directamente en Active Campaign ya digamos que eso es súper importante ya perfecto entonces ahora Howie de hecho por acá Howie por acá mencionó algo importante me dijo Jesús por favor hagamos la integración con hojas de cálculo de Google digamos que lo que acabo vamos a recapitular rápidamente lo que acabo de explicar en estos momentos ha sido la integración entre Real Torcel Funnels con Active Campaign para que los datos se conecten entre una aplicación y la otra y ya luego en Active Campaign tú hagas esta secuencia ahora integremos otra aplicación hojas de cálculo de Google entonces para hojas de cálculo de Google yo debo crear por ejemplo acá lo puedo hacer directamente desde Active Campaign entonces por ejemplo yo aquí coloco cuando alguien se registre digamos en este caso voy a colocar aquí Genesano Genesano ah no ¿cómo es que era? era creo que esa se llamaba esta de aquí se llamaba Automation esta de aquí se llamaba JREB Genesano 01 voy a colocar acá JREB Genesano 02 JREB Genesano 02 propiedad por el proyecto proyecto Bugampiles listo o sea ya esta persona esperemos un segundo esta persona se registró formulario 02 pero ya en el Bugambiles o sea ya esta persona se registró para ver el proyecto bien sea para la 1 o bien sea para la otra yo puedo hacer lo siguiente mira hagamos lo primero para la 01 cuando alguien se registre para descargarse el PDF yo quiero que si cumple las condiciones entonces antes de enviar el correo por favor me voy para CX Apps que significa Customer Experience o aplicaciones para mejorar la experiencia de usuario por favor intégrelo con hojas de cálculo de Google ojo hojas de cálculo de Google entonces conectémoslo con las hojas de cálculo de Google aquí yo puedo coger digamos el correo electrónico ciertamente de 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 Howie pero voy a usar temporalmente el mío digamos este pero eso sería funcionaría exactamente igual que si estuviéramos con el de Howie entonces por acá yo voy a abrir esto por aquí un segundo y aquí voy a abrir hojas de cálculo en Google Drive y aquí entonces voy a crear por ejemplo aquí yo que sé voy a crear aquí en voy a crear una carpeta que se llama Realtor Realtor Sales Funnels y dentro de Realtor Sales Funnels voy a crear un archivo de hoja de cálculo de Google hoja de cálculo de Google y a ese archivo le voy a llamar Genesano por ejemplo Genesano ebook Genesano o bien prospectos prospectos Genesano ¿listo? y aquí abajo voy a colocar prospectos y aquí al lado voy a colocar prospectos ebook prospectos ebook y aquí voy a colocar aquí prospectos proyecto proyecto ¿listo? y entonces voy a colocarlo de esta manera ¿ya? y aquí yo voy a darle continuar y aquí me está escaneando y ya me aparece prospectos Genesano ¿si ves? y luego aquí abajo me escanea las hojas y ya tengo dos hojas ebook o proyectos que fueron las que yo coloqué acá ¿si ojaui? o sea el sistema las reconoce rápidamente entonces me voy a centrar en ebook porque esta es la del ebook entonces cojo ebook y le doy continuar y luego entonces yo tengo que recordar que datos yo capté capté el nombre el correo y el celular entonces coloco acá está el email el nombre y aquí tengo que escoger teléfono o puedo borremos acá todo para que lo pongamos en orden nombre correo y el celular y aquí lo puedo colocar en columna entonces acá acá coloco esto coloco nombre correo y celular ¿listo? y entonces aquí directamente voy a darle acá escoger field o sea tengo que escoger el campo entonces el nombre en la columna A porque está acá nombre columna A ¿ves? correo columna B y celular columna C entonces correo columna B y celular columna C perfecto y le doy finalizar y ya aquí lo creo ¿listo? ya aquí lo creo entonces hagamos todos por favor el ejercicio rápidamente voy a compartir este enlace por interno para que por favor todos nos registremos rápidamente y podamos ver en tiempo real vamos a ver en tiempo real ese registro solo solo regístrense en la propiedad por favor Miguel me trae el iPhone listo mira si ven ahí ya se están registrando mira ahí ya se están registrando google y 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 Como ven, ya todos se están registrando. Ahí aparece David, Daniel, Alberto, Andrés, Norman, David, César, Ángela y todos se están registrando. Ahí se están registrando, ya aparecen todos los datos y eso está bien interesante. Y si vamos acá, es probable que algunos no hayan cumplido las condiciones, pero en realidad, todos las han cumplido. Y es más, y es muy probable que ya en estos momentos a estos correos electrónicos también les haya llegado ya el correo de bienvenida porque si te fijas aquí, ya está el correo de bienvenida disparado para activar. Es más, yo voy a hacer acá ahora el registro. El registro lo voy a hacer ahora yo, pero un segundo. Voy yo al registro por acá. Espérame. ¿Sí les llegó el correo? ¿Sí les llegó el correo? Por favor, me confirman si les llegó el correo. Yo por acá voy al registro, pero me voy a registrar con otro correo. Perfecto, sí les llegó. O sea, fíjate que ya de una vez se activa automáticamente, pero todavía no se registran a la otra página que quiero que hagamos el ejercicio. Pero yo por acá me registro, me voy a registrar con el correo de Juan, por ejemplo. Vamos a registrarme como Juan Salazar. Juan no se ha registrado. No, no se ha registrado. Te voy a registrar con el de Juan Salazar. Juan Salazar.jrb.agencia.gmail.com Y aquí coloco mi número de celular. Y le doy enviar. Y aquí tiene que aparecer Juan Salazar. 3, 2, bien. ¿Sí ves? Ya apareció Juan Salazar. Ahora. ¿Hay forma de que se registre el nombre completo? Pues claro, yo pude haber escogido acá. En vez del first name. Puede haber escogido también el last name. El asunto es que el sistema por defecto no te deja escoger, no te deja escoger full name aquí en el sistema. Pero esto sí se hace desde ActiveCampaign. La mejor forma es que llegue directamente. O sea, si se puede hacer la integración mejor desde Zapier, es mucho mejor. Porque con Zapier puedes enviar más datos. Ya vamos a hacer el ejercicio con Zapier. Permíteme, yo valido si me llegó el correo. Bienvenida. Revisen la carpeta de promociones. O revisen también la del spam. Por si les llegó al spam. No me ha llegado la del spam. Voy a mirar si me llegó a todo el correo. Llegó la bandeja principal. Perfecto, Jacqueline. Sí, sí, sí llega. No, no, sí llega. Efectivamente, ya hay muchos que ya dijeron que ya llegaron. Solo que en algunos es probable que lo mande para promociones. No sé si por acá. Yo por eso usualmente coloco todo el correo y debería ya llegar. Tarda en promedio de uno a tres minutos. A mí todavía no me ha llegado, por cierto. Pero si yo voy a dar ahora aquí, por ejemplo, voy a dar de aquí actualizar a esta página. Vamos a ver aquí unos números. Pónganle cuidado. Observen acá. Entonces aquí, abajo, aparece 21 personas. Si contamos cuántas personas hay acá, hay 21 personas. ¿Ves? Entonces, 21 personas que se registraron y están esperando en espera, en sala de espera. Ah, perdón. Gracias. Aquí. Actualice la página de la automatización y aquí aparece 21 personas. ¿Sí ven? ¿Sí ven que aparece 21 personas? Aquí dice, esas 21 personas están en espera, en una sala de espera de un día. Evidentemente luego esta automatización la vamos a eliminar, por supuesto. O ciertamente luego Howie la va a optimizar, pero los va a sacar a ustedes de la automatización porque saben que ustedes todavía digamos que no es el asunto. Este ejercicio, Victoria, lo que está haciendo es que la persona se registra en un formulario de una página de captura y entonces lo sube a una herramienta que se llama ActiveCampaign. En ActiveCampaign lo conecta con hojas de cálculo de Google para que tengas en tiempo real la base de datos visible para que tú como comercial puedas hacer la gestión, pero también activa una secuencia de envíos de correos. Y eso se hace integrando Real Torcel Funnels como proveedor de creador de páginas de embudos con ActiveCampaign, como proveedor de email marketing. ¿Ya? Y desde aquí se puede crear varias conexiones. Henry Zabaleta pregunta algo interesante. Dice Jesús, además de tener un respaldo, ¿qué otros beneficios hay de tener los datos en Google Sheets? Bien, usualmente la ventaja de tenerlo en Google Sheets, además de que suba un respaldo adicional, lo puedes ver en tiempo real, uno, o sea, se hace visible. Dos, puedes gestionar también la delegación. Por ejemplo, si trabajas con otros comerciales y necesitas delegarlo, lo puedes trabajar. Y cuatro, realmente hojas de cálculo de Google es el CRM más económico y, la verdad, bien efectivo si lo sabes gestionar. Cuando no tienes un CRM en particular, por ejemplo, Henry, hojas de cálculo de Google es una forma práctica de hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, que una de las recomendaciones que doy siempre cuando no se está usando otro proveedor de este tipo. ¿Ya? Ah, pero Jesús, yo ya manejo un CRM. No necesito de, por ejemplo, de hojas de cálculo de Google. Bueno, no hay problema, lo puedes seguir usando. No hay lío. Mire, ya me acaba de llegar, me acaba de llegar el correo. Hola, Juan. Me llegó a las 11 y 15. ¿Ya? Me llegó a las 11 y 15. Lo cual está, pues, bien interesante. ¿Bien? Luego dice, Jesús, hoy tengo mi primera campaña. Rubén pregunta, Jesús, tengo mi primera campaña. En este caso, con una V2. Acaban apenas de autorizar la campaña en Facebook. Ok, en tráfico. ¿Cuál es el proceso para solicitar que sea contemplada para revisión y obtener retro en la fase de aprendizaje? No, ya eso es otro tema. Eso es ya un tema de campañas de Facebook que se escapa a la temática del día de hoy. Pero ya eso tiene que ver más con las campañas de Facebook. Eso ya es otro tema, ya es una automatización aparte de temas de, digamos, de manejo de campaña. Carolina dice, si no tengo CRM como inmobiliaria, ¿me recomiendas ojas de cálculo de Google? La verdad, sí. Es la forma más práctica, básicamente. Pero, ojo, un CRM, el CRM no es una herramienta. El CRM es una metodología estratégica de gestión de contactos. Tú puedes tener la mejor herramienta, Carolina, pero si no tienes ni idea para qué sirve o cómo lo utilizas o cuál es el proceso, qué significa pasarlo de frío a tibio caliente, luego de frío a tibio caliente dentro de una calificación, digamos, por acciones. O, ¿cuál es el recorrido que sigue tu cliente? ¿Cómo se va a gestionar eso dentro de un CRM técnico? No te va a servir de nada como tal. ¿Sí me explico? Juan Felipe dice, ¿cuál es la diferencia al hacerlo con Wasi? Primero, Wasi es una herramienta tipo navaja suiza. Es bastante útil. Me gusta mucho como CRM inmobiliario. La verdad, se lo han currado muy bien. Lo han trabajado mejor. Fernando Parra es un gran amigo, por cierto. Y por eso recomiendo de alguna forma Wasi como CRM. No comparto su forma de plantear el marketing inmobiliario, de distribuirlo en los diferentes portales inmobiliarios. Eso no es saludable. Todo lo demás, Wasi es bastante potente. Y también es una forma de tener una página web inmobiliaria a muy bajo costo y rápido. Tiene su nivel de complejidad técnico, pero la verdad está bastante bien. Pero como CRM en particular, como CRM, lo debes gestionar. El único problema que veo por ahora es que Wasi no está integrado con Zapier. Por tanto, no permite o no va a poder hacerse la integración de forma eficiente, de forma eficiente, a menos que lo hagas con un truco ninja, la verdad, que demanda otra serie de procesos. Lo que se me acaba de ocurrir en estos momentos, por cierto, Javi, no sé, tú me dirás. Javi, ¿tiene el micrófono abierto, Juan? Javi, hoy hemos trabajado al detalle ActiveCampaign. ¿Cómo les ha parecido a ustedes, señores, a los que están hoy acompañándonos todavía? Porque estamos aquí hablando un poquito más de ActiveCampaign y resolviendo esas dudas técnicas. Si ustedes desean, la próxima semana hablamos de la automatización. Hacemos como una tercera parte, por cierto, de solo Zapier. Solo Zapier. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Y entonces hacemos la continuación, pero solo con Zapier. ¿Cierto? Sí. Porque pienso que ActiveCampaign tiene sus detalles, pero quiero que conozcan, digamos, como todo el proceso. O sea, la primera parte que trabajamos con Javi fue la creación de las páginas del embudo, el porqué de la estrategia, como los contenidos. Genial. Hoy hemos trabajado la integración con ActiveCampaign. Hemos hecho un tema más a fondo, etiquetas. Sé que es un tema un poquito avanzado, pero va bastante bien para ustedes que me vienen siguiendo en estos webinars. La próxima semana inviten a todos sus colegas, a todos sus colegas. Yo sé que muchos van a usar el martes 20, el martes y 30, 31, 30, 29. Seguramente el 29 muchos van a estar haciendo todavía compras navideñas, pero díganle que se aguanten la compra navideña para después del webinar del martes para que, por supuesto, puedan conocer eso de Zapier. ¿Qué es eso de Zapier? Mire, por ejemplo, Victoria Alzate dice Jesús que Zapier, mira, Zapier se escribe con Z. Victoria, no te preocupes. Zapier es una herramienta para hacer automatizaciones aún más potentes, integrando múltiples aplicaciones y todo con el propósito. Y quiero que lo tengan claro. Escúchenme bien, escúchenme bien todos. Esto de las automatizaciones, en realidad, ya no es un tema básico. Y yo lo tengo claro. O sea, esto ya no es un tema básico. El que quiera aprender a usar automatizaciones es porque sabe y tiene muy claro, o para que me entiendan, esto de crear una automatización con emails y con Zapier es lo que, por ejemplo, en los negocios sería construir un sistema de negocios para que luego el negocio trabaje sin tu presencia. En el sentido práctico, por ejemplo, toma tiempo construir una franquicia, pero después de que la construyes, ya luego duplicarla y que trabajes sola por ti, ya es mucho más sencillo. Entonces, digamos que Zapier y ActiveCampaign y todas estas automatizaciones toman un poquito de tiempo, sí, toman un poquito más de conocimiento. Bueno, es verdad, pero después de que están instaladas y están configuradas, eso, boom, funcionan de maravilla, te automatizan secuencias de emails por secuencias de emails, por interacciones, mira, por etiquetas, como lo hemos visto el día de hoy. Lo podemos integrar con CRM para que sea más potente. Con Washi toca usar un truco ninja que es haciendo un parse, un parse del correo para integrarlos allá, algunas tareas se harán manual, pero, claro, como dice Carolina, todo vale la pena. O sea, realmente, este trabajo extra vale la pena. No sé si ustedes han visto, ah, creo que por ahí, hace poco, había visto, bueno, varios memes por ahí, de hecho es que, es que, creo que por acá, había visto un meme que me recordaba lo que era tener Zapier. De hecho, voy a empezar a publicarlo justamente ese fin de semana frente a lo que sería, o sea, que es tener Zapier y ActiveCampaign trabajando de forma coordinada. No, pero justamente, ahorita que lo quiero colocar, seguramente no me parece justo ese meme, pero, era uno de esos súper graciosos que muestran cómo se trabaja de forma coordinada varias cosas. De pronto está en, permíteme, regálenme 30 segundos. Tal vez, eso está por acá. A ver si está por acá y si ya no me aparece, ya no me aparece. A ver. No, señores, creo que se los debo para la próxima semana. Y ya que vamos a hablar de Zapier, creo que arrancaré inclusive el webinar del martes justo con ese meme. Sí, me lo guardo para ese día. Me lo guardo para ese día, así que, pues nada, pero digamos que es, digamos que eso es, es una de las maneras más potentes de trabajar. ¿Por qué? Porque ya luego después tú automatizas otro proceso que era, digamos, del que mencionaba por acá, espérame, reviso rápidamente en los comentarios. Creo que por acá Rubén, Rubén Rodríguez hablaba sobre el tema de las campañas, el tráfico. Ya luego, cuando tú automatizas la captación de los clientes potenciales, automatizas la conversión con RealTorce Funnels y automatizas el calentamiento del cliente en retención con ActiveCampaign y Zapier, o sea, para que me entiendan, vas a tener robots trabajando por ti 24-7, captando clientes, persuadiéndolos y calentándolos en el proceso para cuando lleguen a ti, lleguen los más filtrados, los más persuadidos, más predispuestos, favorablemente, para que tú ya hagas tu trabajo de forma efectiva, pues que es hacer los presierres apropiados y cerrar esos negocios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí entienden? Digamos, como esto a lo que me refiero para que, o sea, ¿sí les hace sentido que es, digamos, que lo importante? ¿Sí? Imagino que sí porque no me están escribiendo nada, pero bueno. Pero no hay lío. Entonces, señores, vamos a dar por cerrada la sesión del día de hoy y la semana que viene vamos entonces a trabajar Zapier en particular. Genial. Zapier que va a estar de forma mucho más concreta, mucho más al detalle, traigan lápiz, traigan papel, lapicero, lo que tengan para apuntar porque vamos a estar muy al pendiente en cómo hacer esas automatizaciones. Ahora, si ustedes están manejando algún, algún, por ejemplo, algún CRM, por favor, escríbanme por ahí, ya me apunté Wasi, Juan me acaba de decir, bueno, Jesús, ¿y qué pasa si tengo Wasi? ¿Cómo lo hago con eso? Por ejemplo, Juan Felipe, entonces, si usa Wasi, si alguien está usando otro CRM, otras aplicaciones, dígame, mira Jesús, se me ocurre, yo estoy usando este proveedor de este email, mira, David usa Easy Broker, Jesús, los que no usan Wasi usan Easy Broker, si usas algún otro CRM, por favor, escríbalo en estos momentos, voy a tomar apuntes, Mónica, Miguel o Juan, en estos momentos, por favor, tomar apuntes de esas aplicaciones porque la semana que viene vamos a tratar de hacer todas esas integraciones para que podamos ver algún ejercicio real, igual también, yo sé que Howie, bueno, que con Howie lo vamos a trabajar directamente con Active Campaign, que es el CRM de Active Campaign, que de hecho es muy, muy potente, pero igual, si tienes otras aplicaciones, menciónala ahí en estos momentos, no tiene que ser solamente CRM, puede ser de otra cosa, de proveedor de email marketing, si no usas Active Campaign, sino que usas otro proveedor de email marketing, además de MailChimp, puedas apuntarlo por ahí, porque la semana que viene haremos todas esas integraciones vía Zapier, ¿listo? Bien, señores, entonces, siendo así, vamos rápidamente a pasar al sorteo, ¿ya Juan compartió el enlace del sorteo? Imagino, ¿no? O sea, ¿no hacemos sorteo hoy? ¿Hoy nos regalamos un año de Real Tours el funnel por un valor de 300 dólares? ¿No? ¿Hacemos o no hacemos sorteo? ¿Escriban sí o no? Perfecto, entonces, Juan, por favor, creo que es tiempo de compartir el enlace. Genial. Juan está por ahí, por favor. Juan, compartir el enlace, espérame, por acá les escribo. Victoria, que yo me lo voy a ganar. bien, Juan, compartirlo de nuevo, por favor. Si no han tomado foto, si no han tomado foto, en estos momentos puede hacerlo, porque si no, aunque te ganes el sorteo, Victoria, y no has tomado una foto y la has compartido en tu Instagram o en tu Facebook y nos han etiquetado, tienes que etiquetarme con arroba jesurricovargas, si lo haces por Instagram o arroba agencia jesurricovargas, si lo haces por Facebook para que si además de salir ganadora del sorteo o ganador del sorteo, pues también debes cumplir ese requisito. Bien, ahí Juan ya les está compartiendo en varias ocasiones, se está compartiendo la encuesta. De hecho, solamente la han llenado dos personas, Alejandro Dávalos y Vladimir. ¿Lo tienen para qué? Por favor, ya mismo acá estoy viendo si se suscriben o no en vivo. Perfecto, ya se suscribió Daniel. Ahí hay un enlace, Alex, Alexey, ahí le compartieron el enlace. Perfecto, ya se registró Wilber, Antonio, Ángel, Jacqueline, Andrés, no te he visto todavía, Victoria. Jovan Polo, hola Jovan, ¿qué tal estás? Victoria, arriba sale el enlace, regístrate. Hay personitas desde México, desde Colombia, de Ecuador. Uy, hoy no hay nadie en Perú. Si hay alguien de Bolivia, hay alguien de Panamá, Alexey, y qué montón de gente de México y también de Colombia, por supuesto. Silvia Francesca desde Santa Marta, Colombia, así es. Creo que sí, bueno, Victoria, tienes dos minutos para llenar la encuesta. Juan, comparta nuevamente el enlace, porfa. Mira, ahí se están registrando en vivo. Y nada, acá aparece Victoria. Bueno, buena pregunta, Wilber, mira, te cuento. De hecho, acá, por ejemplo, en ubicación tenemos Estados Unidos y de Estados Unidos tenemos todos los estados. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger, yo qué sé, New York y del estado de New York tenemos todos los demás estados. ¿ya? Todos los estados. ¿ya? Real Torcel Funnels vale 37 dólares mensuales, la mensualidad, o vale 300 dólares el año, o el plan vitalicio que vale 650 dólares, tiene un descuento del 45% y pagas tan solo una única vez, 370 dólares y te quedas con el vitalicio, con actualizaciones de por vida, todo. Puedes pagar Real Torcel Funnels principalmente con PayU, que, o sea, PayU te permite pagar con tarjeta de crédito principalmente. Si necesitas otra forma de pago, Mónica, por favor, compártelo el enlace de WhatsApp, creo que Mónica acaba de mandar el enlace de WhatsApp, perfecto. Por si necesitas alguna otra forma de pago, le sirve a Mónica y Mónica entonces te ayuda para que pueda habilitarlo por el soporte, por PayPal y demás. Bien, pero sí hay varios países, por supuesto. Vamos a ver si ya lo hizo Victoria. Perfecto, sí, cerramos con Victoria. Listo, fue la fila número 29, 30, perdón. Listo, lo logró. Así es. Entonces vamos de la fila 2 a la fila 30, correcto. Voy a borrar ese número de acá y voy a colocar aquí la A. Listo. Para validar nuevamente explico, voy a cambiar la letra A por el número 1 y el número que aparezca al lado justo después de haberle dado enter es el que imprimo en la casilla verde, busco esa fila y ese es el ganador. Debe la persona haber tomado una foto, bueno, no de esta base de datos, sino de haber, durante el en vivo, de que estuvo acá y etiquetarme. Si no, pues bueno, será para la próxima. Voy a cambiarlo en 3, 2, 1. Boom. La fila número 21, fila número 21, 21, Cristian Solís de Colombia. Cristian Solís fue el ganador, el feliz ganador del día de hoy. Parcialmente, debe, por supuesto, ahora mandar la tarea. Juan va a estar pendiente para escribirte y bueno, un fuerte aplauso para Juan, para Cristian. Luego, en su momento, pues bueno, ya habrán ganadores. Hoy, como todos los martes, sorteamos 300 dólares. Todos los martes, inviten a sus colegas para que trabajen con ustedes de la mano con Rialdor, porque imagínese teniendo tú un equipo de 10 personas, todos captando 5, 10 prospectos al día, son 1,000 prospectos diarios y trabajando ustedes en red con automatizaciones súper potentes y sobre todo que acá no solamente los martes es gratis, sino que además también se llevan 300 dólares de ganancia en un Rialtoselfanel que puede ser tú o alguien de tu equipo. Entonces, va a estar súper todo. Señores, la próxima semana por primera vez, Javi, preparado entonces para el próximo martes, Zapier. Javi, si tienes alguna automatización puntual que quiere que hagamos, por supuesto. Sí, 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 listo, Jesús. Junto con todos los demás Rialtos que nos acompañan todos los martes. Señores, a todos, muchísimas gracias. Agradezco un mensaje de gratitud por ahí en el chat y por supuesto nos vemos este jueves que tenemos un especial de Navidad súper, súper importante que hoy daremos a conocer vía correo electrónico, vía grupo, vía todos. ¿Listo? Entonces, pues nada, nos vemos la próxima semana. Javi, despídenos, por favor. Chao, Jesús, gracias por todo. Estuvo súper. Chao. 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 Chao.